Me pregunto si debería buscar una segunda opinión. Solo si no te molesta que te golpee con el banco en el que estás sentado. Supongo que las primeras opiniones son bastante buenas. ¡Snoppy y sus amigos! Ay, nadie me quiere. Realmente no le agrado a nadie. Lo que me haría realmente feliz es que alguien me diga que le agrado. ¿Estás seguro? Lo que tratas de decirme es que alguien tiene en sus manos el poder de hacerte feliz.